Por otra parte, diferentes sectores políticos del país continúan insistiendo en la elección de un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. ¿Pero qué tan viable es realizar esta elección apenas unas semanas de las elecciones presidenciales? En el siguiente informe les contamos. Varios sectores del Congreso de la República han insistido en la propuesta de elegir un registrador ad hoc para garantizar las elecciones presidenciales. Por eso es que le pedimos hoy a las autoridades competentes, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General a actuar en este caso. Tomen cartas en el asunto y nombren cuanto antes un registrador ad hoc para evitar que se roben las elecciones presidenciales en Colombia. Nosotros también nos unimos a la propuesta que hace el Partido Conservador de nombrar un registrador ad hoc para poder dar transparencia y legitimidad al nuevo proceso electoral que se viene de presidente y vicepresidente de Colombia. El camino para elegir a este registrador ad hoc no parece tan fácil y menos a seis semanas de la primera vuelta presidencial. Una posibilidad sería una suspensión temporal por parte de la Procuraduría, pero este es un camino que no está claro por ahora. Según expertos, se podría elegir a un registrador idóneo exclusivamente para el próximo proceso electoral, pero no supondría una sanción para Vega. En este caso, un registrador con estas características y bajo estas condiciones podría reunir estricta y exclusivamente facultades para el certamen democrático que tendrá lugar en las elecciones presidenciales. Esta figura, aunque posible, se hiciste facultativa por parte del Ejecutivo, bastante compleja y no supone salida del señor registrador nacional del Estado Civil. Otra de las opciones es que el registrador dé un paso al costado, para lo cual deberá comunicarlo a los presidentes de las altas cortes que fueron los encargados de elegirlo y ellos procederían a designar un registrador ad hoc. Sin embargo, por ahora, Vega ha insistido en mantenerse en el cargo.